Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso y el día de hoy, Beto Cuevas, ex vocalista de la ley, presentó su nuevo material discográfico titulado Transformación, y ahí nos contó lo afortunado que es para ser apapachado por bellas mujeres, como su exnovia Bárbara Mori y la mismísima Sharon Stone. ¡Órale! Hoy por la mañana, el Ente No Lo Cuentes platicó con Beto Cuevas, quien hace unos días estrenó su sencillo titulado Transformación, el cual incluye temas muy románticos. ¿Será que el lugar que dejó Bárbara Mori ya está ocupado? La verdad es que conozco gente todos los días y me inspira. Una en particular no, pero sí la vida en general. Creo que cuando uno se toma el tiempo de conocer a la gente, siempre descubre cosas lindas, porque todo el mundo tiene algo bueno que entregar. Entonces yo estoy como bastante abierto a eso en este momento. ¿Cómo quedó tu relación con Bárbara Mori? ¿Ya terminó? ¿Ya no la viste? Ella es un amor y le deseo lo mejor. Pero si de mujeres hablamos, este es un tema por el que el chileno no sufre, pues la misma Sharon Stone, con quien por cierto grabó una canción, no anda perdida y se le fue encima con puro apapacho. Cuando nos juntamos para trabajar nos conocimos, porque ya nos conocíamos por mail. De hecho a ella, yo no tenía idea, pero a ella le gustaba mucho el unplug de la ley y es media fan de mi voz, decía que mi voz le encantaba y todo eso. Entonces cuando yo llegué a su casa a juntarme con ella y le dije lo que había pasado, ella se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó y me dio un abrazo así como de un minuto y medio. Entonces era como un poco extraño que ella me estuviera abrazando, así no me soltaba. Para no lo cuentes, Carla Ortega, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.